BILIWA 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 Las manos en el aire de la gente Quiero verlos saltar hasta ese cielo Verdaderamente lo viví por la ciudad Una arquitectura que no la vi parar Recorriendo muchas zonas, respirando libertad Alejando de mi mente toda grilla de ansiedad El atado encima, la candela que se enciende Todas esas personas que estaban bien de verde Era mucho inverno, todavía eran las tres Mi ventanilla se bañaba por mis pies Paradas del semáforo, faltaban como diez Estábamos llegando, preguntaban qué hora es Me pedían pucho, dejemos la boludez Esto es el oeste, my city, my bed 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 Por mis barras se chantan, grafiteamos la pared Esto es el oeste, my city, my bed Esto es el oeste, my city, my bed Esto es el oeste, my city, my bed Por mis barras se chantan, grafiteamos la pared Ya casi de mañana me devuelvo a mi sobre Mucha gente en la esquina esperando que les cobre El mensaje claro, pero no comparo Hay veces día a día que me quema y siento raro Si no paremos en el parque de la gloria Se destapa la botella y contemos esa historia La noche estrellada, mantengo la mirada De todas las esquinas porque tengo todas mis panas Esto es el oeste, my city, my bed Esto es el oeste, my city, my bed Esto es el oeste, my city, my bed Por mi barro se chanta, grafiteamos la pared Esto es el oeste, my city, my bed Esto es el oeste, my city, my bed Esto es el oeste, my city, my bed Por mi barro se chanta, grafiteamos la pared Esto es el oeste, my city, my bed Esto es el oeste, my city, my bed Esto es el oeste, my city, my bed Por mi barro se chanta, grafiteamos la pared Esto es el oeste, my city, my bed Esto es el oeste, my city, my bed Esto es el oeste, my city, my bed Con mi barra se chanda, grafiquemos la pared